La Delegación Regional de Protección Civil del Istmo restringió el paso de unidades de carga en el tramo La Venta a La Ventosa por intensos ventarrones. El exhorto es principalmente para aquellos transportistas que viajan con cajas vacías o un peso menor a las 15 toneladas. Algunos traileros que ya conocen el tramo carretero La Venta a La Ventosa, zona donde los vientos llegan a volcar las unidades de carga, deciden estacionar sus vehículos en lugares seguros, en espera a que se mejoren las condiciones del tiempo. En La Ventosa, las rachas del viento alcanzaron los 100 kilómetros por hora. Hasta el momento no se reportaron daños en los municipios del Istmo por los ventarrones, que para este mes de agosto son atípicos en esta región, ya que normalmente los vientos disminuyen su intensidad una vez que termina la temporada de frentes fríos. Con velocidades de 80 a 90 kilómetros por hora, aquí en el tramo de La Venta a La Ventosa se están dando unas rachas hasta de 100 kilómetros por hora. Y bueno, no tenemos hasta este momento afectación, pero estamos muy pendientes en este tramo por el tránsito vehicular. Hasta este momento no tenemos volcaduras. En tanto, en el puerto de Salina Cruz fue cerrado a las embarcaciones menores por el mal tiempo, y es que los ventarrones ocasionan alto oleaje en alta mar, lo que resulta peligroso para las pequeñas embarcaciones. En el puerto de Salina Cruz, ondean la bandera amarilla como señal de prevención y cierre parcial a las embarcaciones. Con imágenes e información de Roosevelt Rasgado, Agencia Cuadratin.